112 niños con COVID-19 en Pamplona. Los niños, según los médicos, son contagiados por sus padres o familiares adultos. El COVID-19 es una enfermedad que ataca con mayor dureza a las personas mayores de edad, lo que llevó a despreocupar a los padres de los niños y ahora esta población infantil también está sufriendo con este mortal virus. Ese descuido o falta de conciencia ciudadana tiene en dificultades a niños que van desde los cero meses a 16 años. De acuerdo con el reporte diario que emite la sala de crisis del municipio, las cifras están por el orden de los 112 casos confirmados, sintomáticos y asintomáticos. Desde que empezó la pandemia y a la par con las medidas de cuarentena, la S. San Juan de Dios de Pamplona se preparó para la atención de personas de todas las edades con síntomas de enfermedades respiratorias derivadas de la COVID-19. En el caso de la población infantil, se adecuaron cunas con cervocámaras, cámaras de reinhalación y demás equipos para la atención de pacientes respiratorios. El médico pediatra del Hospital San Juan de Dios de Pamplona, Carlos Vera, explicó que desde que inició la pandemia ha tenido a más de 40 niños con complicaciones originadas por la COVID-19, lo que ha llevado a remitir a los niños a redes más especializadas de Cúcuta y Bucaramanga al presentar afectaciones cerebrales, alteración del sistema nervioso, corazón y pulmones. Cúcuta y Bucaramanga al presentar afectaciones de enfermedades respiratorias. Gracias por ver el video.